Comerse un rico chivito o un buen cordero este año en la línea sur de la provincia de Río Negro va a ser verdaderamente un lujo. Los precios a esta altura ya oscilan los 300 o 400 pesos y el precio no tiene que ver nada con el dólar ni alguna situación económica que se asemeje. La sencilla razón es que los chivitos y los corderos están escaseando en la línea sur y teniendo en cuenta la difícil situación que la misma atraviesa con la sequía de los últimos años y ahora con la caída de las cenizas. Porque quien tiene un chivito yo pienso que la gente del campo debe defenderlo porque trabajó este mes con esta condición y debe gastando que no tenía, que no tenía. Porque la ceniza afectó la lana, antes vendían la lana y no está nada, la venta no está nada. Y quien no lo tiene debe salvar el precio. Yo pienso que un chivito, no hablamos de 500 o 600 pesos como hablan en Bariloche, que ya se escucha de todo. Y por ahora un 400 pesos, un 300 para arriba. Yo digo la verdad, 300 es el mínimo que se puede vender un chivito. Tienes en cuenta los costos. Los costos, los costos. Y lo que ha significado para cada productor poder salvar, no sé, se me ocurre, 20 chivitos de su majado o 20 corderos. Sí, seguramente. Ahí con la mamadera, con el sustituto, con el tiempo feo, que el viento, que una, que otra. No, no. Yo, secondo mío, el trabajo de la gente del campo debe haber un valor. La ayuda que venió, venió bien, pero no alcanza. No le alcanzó, la gente del campo no le alcanzó. No se va a cargar ninguna caula de cordero, ni de chivo, ni no. Solamente la gente de las localidades de aquí de la región. De la localidad, la localidad más o menos la rebuscará con un tramo de un conocido, trámite otro, que traerá un chivo, un cordero. Pero como el otro año que se cargaban caules, que se iban per treleo, per exportación, pienso que no.